En operativos coordinados entre los tres niveles de gobierno, que integran la mesa estatal de seguridad, se llevó a cabo el aseguramiento de arsenal, artefactos explosivos, droga, cargadores, cartuchos y vehículos, en hechos ocurridos en Sarig, Turutama, Nogales y Sonoita. Sonora. De acuerdo con el informe de las autoridades, en recorridos de vigilancia en las áreas mencionadas, se encontraron siete armas largas, 126 dosis de heroína, 5.820 pastillas de fentanilo, tres artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron destruidos en el lugar de los hechos para el método de incineración. También se aseguraron 34 cargadores, 748 cartuchos, siete vehículos, uno tiene blindaje artesanal, y un chaleco balístico. Mientras que, en Sonoita, se aseguró un inmueble, donde se encontraron siete cargadores, 205 cartuchos y dos vehículos. Por estos hechos, no hubo detenidos.